Bueno, si Nafta dice ¿Cómo van esas colas? Andrés si estás más gordo Sí, ya lo leíste una vez, gracias ¿Me querés traumar? Andrés tiene que pasar dos veces por el mismo lugar pasar sombra, es así En Miami Morpham a lo loco, no, ni me digas, no me quemé No sé, digo, este, yo antes de todo esto de la reconstrucción y todo venía impecable, rutina este fasting intermedio, metía birras y le encontré le encontré un equilibrio, chupaba todos los días y no engordaba acá ahora Morphamo, Morphamo hoy hamburguesa ayer, comimos pedimos cuatro, éramos seis, pedimos cuatro appetizers una locura, después pedimos cuatro sanguíches más una mesa llena de morfes papas fritas, y no sé, la comida acá, no sé si la grasa le pone chele del peluca o qué, pero terminás un clavo van a cuándo vas a subir el docu baranero que dé re manija bueno, ese, digo eso creo que va a ser parte de la película le voy a hacer así que no me lo quemen alto ladri te mando un abrazo grande Gastón y a toda la gente sin nafta que la verdad son unos tremendos pibes tanto vos como el gordito cachetón con cara de chupapija el otro de flaco peludo de pelo blanco y todo lo que hacen en la noche la verdad me parece que está muy bueno abrazo y saludo a sin nafta y gracias por todo lo que hacen y gracias por ver el video